El programa que nosotros vamos a llevar se llama Pivot y el cual ustedes pueden descargarlo directo desde internet. En internet ustedes ponen descargar Pivot Animator, así como dice acá, Pivot Animator. Van a encontrar su descarga y lo van a hacer. Y vas a poder instalarlo en tu computadora para que puedas trabajar todos los temas que nosotros vamos a ir llevando durante la clase. Es muy divertido. Vas a observar cómo se trabaja, vas a observar cómo haces movimiento a las figuras, vas a aprender cómo extraer objetos de otro programa para que tú puedas completar tu animación. ¿Ok? A ver, miren, podemos empezar, ¿ya? Por ejemplo, Sofía. ¿Me escuchas, Sofía? ¿Sí? Muy bien. Sofía, ¿tienes tu libro a la mano? A ver, muy bien. Excelente. Para los que no tienen su libro a la mano, a ver, voy a hacerle una demostración. Un momentito, ¿verdad? Para los que no tienen su libro, les voy a mostrar acá. Listo. Este es el libro, el cual, muchachos, o papitos, ¿ya? Nosotros lo hemos estado ya dando a partir de la quincena de febrero. Lo hemos estado ya vendiendo en el colegio. Ustedes saben que en los años atrás también todos los libros y talleres hemos estado vendiendo para poder trabajar durante todos los años. Ahora, este es el libro, el cual ustedes van a adquirir ya iniciando las clases, porque ahorita, ahorita no podemos hacer nada. Por eso les digo, cualquier cosa que tengan que apuntar, lo van a hacer en su cuaderno, ¿verdad? El programa, entonces, que vamos a llevar es este de acá. Observen, todos atentos, porque de ahí yo voy a preguntar, a ver si están atentos. Listo. Acabo de abrir el libro, ¿listo? El cual dice Manual Pivot, Guía para el Usuario Nuevo. Ese es el que tú puedes descargarlo también desde internet, ¿ya? Para que puedas trabajarlo también en tu computadora. Es muy sencillo, no vayan a pensar que este programa pesa demasiado. Es el más sencillo que existe, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte, dice, escuchen, ¿ah? Porque esto les va a servir al inicio de las clases, también vamos a volver a llevar esto, y ustedes ya van a estar familiarizados en el programa Pivot. Mientras otros que no han estado en la sala virtual llevando este programa, uy, va a empezar desde cero. Ustedes ya van a ser unos monstruos ya en Pivot. Dice B, Pivot Animator, generalmente abreviado como Pivot, es un programa de animación 2D creado, simula un stick, o sea, que significa, en palo, monigote, etcétera, el cual podría animar bien o crear en uno, en este caso, uno propio y usarlo. Pivot es mundialmente conocido por las animaciones que son subidas a YouTube, generalmente de dos estilos, luchando. Ustedes cuando van a entrar a YouTube, a los que tienen celular, a los que tienen computadora, pongan en YouTube, por ejemplo, ahorita no, pero la próxima, pongan Pivot en animación, van a ver qué trabajo hace Pivot, y te vas a sorprender el trabajo que hace. A ver, dice Interfax del programa. Miren lo que vamos a hacer acá. Este programa tiene unas herramientas, tiene poquitas herramientas como Observer. Por ejemplo, tenemos las herramientas de reproducción, los fondos, las figuras, y el panel de figuras, el cual nosotros vamos a utilizar para que puedan hacer sus animaciones. Ahora, les digo una cosa. Atentos, voy a cerrar un momentito el libro. Miren acá. Este muñequito que vamos a trabajar acá, hace este trabajo de acá. Si yo quiero hacerlo caminar, haces esto nada más. Mueves la patita. Y si yo quiero que dé otro paso, ¿qué hago? Mueves la otra patita. Quiero que haga otro paso, muevo la otra patita. Muevo la otra patita. Y así. Así que significa que nosotros vamos a cambiar de movimiento al muñequito, y vamos a hacer que todos los movimientos se unan en uno solo, y complete hacer esta animación de acá. Hacerlo caminar. ¿Te das cuenta? Puedo repetir, ¿ah? Miren. Puedo repetir. Si nosotros queremos hacerlo caminar a pivo, movemos una patita. Y ojo, en pivo, hay un botón que se llama frame. Ese botoncito frame hace que guarde cada movimiento. Quiero que mueva otra patita. Yo lo muevo. Y lo guardo. Quiero que mueva la otra patita. Y lo guardo. Cuando ya están guardados todos los movimientos, y yo lo voy a reproducir, esto va a ser así. ¿Te das cuenta? A ver, les hago un ejemplo. Y ustedes me van a ayudar, ¿ah? Yo quiero que el muñequito haga esto. A ver, yo les digo, pongo mi mano ahí. ¿Qué hago para guardar ese movimiento? Hago clic en frame. Hay un botoncito llamado frame. A ver, síganme ustedes, ¿ah? A ver, vamos a ver. Un momentito. Ya, todos me van a decir, si yo muevo así, ¿qué botón presiono? Frame. Frame. Hay un botón llamado frame. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar un momentito, ¿ah? Miren. Miren en la pantalla. Observen en la pantalla. Listo. Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven este botoncito? ¿Lo ven o no lo ven? A ver, este botón de acá. ¿Lo encontraron? Se llama el botoncito frame. Ese botoncito te va a permitir guardar todos los movimientos que tú hagas. ¿Ya? Ahora sí. Atentos, ¿ah? A ver, vamos, a ver. A ver, yo quiero que el muñequito haga esto. Yo quiero que el muñequito haga esto. A ver, primer paso. Al muñequito lo pongo con la manito arriba. ¿Qué botón presiono para que se guarde? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Prame. Listo. Lo guardo. Ahora hago esto. Ah, bien. ¿Qué botón presiono para que se guarde? Prame. Luego hago esto. ¿Qué botón presiono para que se guarde? Prame. Prame. Luego hago esto. ¿Qué botón presiono? Prame. ¿Qué botón presiono para que se guarde? ¿Qué botón es para que se guarde? Muy bien. Ahora que regrese ese manito. ¿Qué botón presiono? Ahora que se guarde. ¿Qué botón presiono? Prame. Ah, bien. No se olviden, ¿ah? Este. ¿Qué botón presiono? Prame. Prame. Y el último. Prame. Y cuando yo lo reproduzco todo lo que he guardado, este muñequito va a ser esto. Prame. ¿Ya? ¿A observaron, no? Sí. Entonces, muchachos, tenemos que ver esta parte para que ustedes puedan trabajarlo como debe ser. Gracias. ¿Ya? A ver. A ver. Voy a preguntar, ¿ya? Daniela. ¿Me escuchas, Daniela? Sí. ¿Cómo se llama el botoncito que guarda los movimientos? Prame. Bien. Sofía, ¿me escuchas, Sofía? ¿Cómo se llama el botoncito que guarda los movimientos? Prame. Ah, muy bien. Yabeli, ¿cómo se llama el botón que guarda? Prame. Ah. Yorliani, ¿cómo se llama el botoncito que guarda? Prame. Prame. Vicky. ¿Me escuchaste, Vicky? No, no. ¿Me escuchas, Vicky? ¿Cómo se llama el botón que guarda, Vicky? ¿Cuál es el botón? Prame. No sé si me escuchará. Naomi. ¿Cómo se llama el botón, Naomi? Prame. Muy bien. ¿Quieres que les muestre cómo es el trabajo? Todos observen a la pantalla. Sí. Les voy a hacer una demostración, ¿no? A ver. Listo. Bien, escuché. Ya, mirá, mirando a la pantalla, porque ahorita les voy a mostrar... No abre, pero yo voy a borrar. ...cómo se trabaja en el programa. ¿Y es qué? A ver, un momentito. ¿Pensan? Listo. A ver, ¿qué? ¿Observan el muñequito? Sí, mamá, ya. Sí, ¿observan el muñequito o no observan el muñequito? Sí. Ya. A ver. Ahí voy a ver si es cierto que lo ven el muñequito. A ver, dígame, ¿qué está haciendo el muñequito? Moviendo el brazo. Moviendo el brazo. Y ahora... Levantando la pierna. Levantando la pierna. Y ahora... Permiso. Moviendo la cabeza. Moviendo la cabeza. Muy bien. Y ahora... Está muy bien dura. Está muy bien dura. Pero ¿saben qué? Se mueve porque yo lo estoy moviendo ahorita. ¿Ya? O sea, no es que se mueva solo. Ahorita se está moviendo porque yo lo estoy moviendo. ¡Oy! A ver. Miren, ¿ah? Observen. Está agrandando. Sí. Dígame cuántos puntitos rojos ves en el muñeco. Cuéntenos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce. 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 Fuerte. Tiene que escuchar el profesor. Cotear con volumen. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Quién dijo doce? Vicky seguro dijo doce. Sí, profesor. Pablo Jim. Pablo Jim. Yo le dije rojo nada más, ¿ah? No le dije amarillo. ¿Y cuántos amarillos hay? ¡Once! ¡Uno! ¿Un amarillo? Ninguno. Sí, un amarillo. Pero observa. Ya está. Mira, observa. Estos puntitos rojos, muchachos, esos sirven para poder dar movimientos a cada parte del cuerpo del muñeco. Por ejemplo, el que tiene la cabecita es para mover la cabeza. El que tiene ahí debajo, en el cuello. Yo dije primero. Y yo dije primero. El que tiene en su pancita. ¡Ah! El que tiene en su codo. Es para todo el brazo. Pero si yo le pongo el de la mano, alza esto nomás. Igual el de acá, el de la pierna, su rodilla y de los piececitos. Pero si yo lo agarro del amarillo, hace esto. Ah, se mueve. Si yo lo agarro del punto amarillo. ¿Ya? Ahora sí. Miren lo que vamos a hacer, ¿ah? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que el muñequito te salude. ¿Ya? Vamos a hacer que el muñequito te salude. A ver, yo voy a mover este de acá. Ese movimiento, ¿dónde hago para guardarlo? ¿Se acuerdan? Guardame. Añade. Al lado izquierdo, miren acá. A ver. A ver, te lo voy a marcar para que... No sé si llevas a verlo. Acá está. ¿Ven que yo he marcado el botoncito frame? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Ese botón, cada movimiento que tú hagas, ponle frame. Observa. Voy a hacer uno, ¿ah? Listo. Voy a poner el frame. Dígame, ¿qué pareció en la parte de arriba? Se vino un muñequito. Claro. Cada movimiento que tú hagas, muchachos, se va a guardar un muñequito arriba. Ahora yo voy a mover otro poquito. Ahí está. Dígame, ¿qué pasó en su bracito del muñeco? Se movió. Se movió. Pero ha dejado algo ahí. Una sombra. Muy bien. Esa sombra, muchachos, que ha dejado el muñeco, significa para nosotros saber qué posición tenía anteriormente. A ver, pongo. Frame. Otra vez. Frame. ¿Lo muevo otra vez? Frame. ¿Lo muevo otra vez? Frame. ¿Lo muevo otra vez? Frame. Frame. Uno más. Frame. Ah, se guarda arriba. Y se va guardando. Ajá, muy bien. Se va guardando, todos los movimientos se va guardando arriba. Ahora, voy a ponerle... ¿Ven este botoncito que dice... ¿Fly? Fly. Lo voy a marcar ahí. ¿Ven, no? Fly. Voy a ponerle fly, ¿verdad? Ya. Mira lo que hace. Está saludando. Ahora, yo no lo estoy moviendo, ahora sí, ¿eh? Solito, o sea, se está moviendo. Hace todos los plazos. Sí, gracias. Y le voy a poner esto. Profesor, es como si hubiera... Es como si hubiera un librito, ahí tú lo pasas, ahí se moviera. Claro, ahí está, ¿eh? Igualito, así como hacen las animaciones. Hace un librito y... Automáticamente se va visualizando todos los movimientos, ¿eh? A ver, vamos a trabajar, a ver, con... Giorliani. ¿Me escucha, Giorliani? ¿Sí? ¿Me escucha, Giorliani? Giorliani, ¿me escucha? Sí, parece... Ahora es que no escucha, Giorliani. ¡Me llamo! Vicky, ¿me escucha, Vicky? Sí. A ver, tú me vas a ayudar a hacer este, ¿verdad, Vicky? Sí. A ver. Quiero que su pierna... Ahora, falta otro poquito más. Otro movimiento para acá. ¡Prame! 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 Muy bien. Uno más. Otro movimiento para acá y... ¡Prame! ¡Prame! Muy bien. Ahora, ¿qué le ponemos para que se mueva? ¡Ply! ¡Ply! Muy bien. A ver, vamos a ver. Está muy bien, ¿ya ves? Está muy bien, ¿ya ves? Se dan cuenta por qué motivo le ponemos frame para que automáticamente se pueda, pueda tener los movimientos que nosotros le damos, pues. A ver, vamos a hacerlo caminar, ¿ya? Vamos a hacerlo caminar, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién me va a ayudar aquí, a ver, a ver. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Cortamos el audio para Giorgiani. Y el que me va a ayudar, o el que me va a ayudar, va a ser... ¡Pablo! ¿Me escuchas, no, Pablo? ¡Ply! ¡Ply! Muy bien, Pablo. Ahora, yo quiero... Yo quiero que... Yo quiero que el muñequito automáticamente pueda caminar, ¿ya? Voy a ponerle stop. Listo. Bajamos su piececito. Y lo voy a guardar, ¿eh? Ahora, mira, observa. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo? Listo. Quiero que este piececito... Listo. Vamos a poner en posición de que va a caminar el muñeco. ¿Qué botón le ponemos para que se guarde, Pablo? Listo. Para que se guarde el movimiento le ponemos. Listo. 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 Le ponemos un cuadro de flame. De frame. Bien. Listo. Listo. Muy bien. Ahora, movemos el muñequito, pero la piernecita, vamos a cambiarle de movimiento, ¿verdad? La piernecita, vamos a cambiarle de movimiento, ahí. ¿Qué botón le ponemos ahora para guardar ese movimiento? Prame. Prame. Vamos a cambiar de movimiento y le ponemos otro poquito. Y le ponemos... Prame. Prame. Muy bien. Movemos otro poquito y la piernecita, vamos a cambiar de posición, ¿verdad? Y le ponemos... Prame. Prame. Listo. A ver, un poquito más. Prame. Movemos otro poquito y su piernecita lo vamos a cambiar de posición. ¿Ya? Y le ponemos a Juan Pablo. Prame. Muy bien. Volvemos otro movimiento, su piececito, le cambiamos. Mira. Listo. Prame. ¿Ah? Y trame. Uno más. Cambiamos. Necesito. Y trame. Ahora... Pablo. ¿Qué botón le pongo para que empiece a tener movimiento? Play. Play. Muy bien. Excelente. Ahora miren lo que hace. Ahí está, ¿ve? ¿Te das cuenta? Todos los movimientos que nosotros le hemos hecho. Dime, Pablo. Profesor. Profesor. He instalado pivot en la laptop de mi mamá. Muy bien. Pensaba que algo me serviría. Excelente. De hecho, que te va a servir porque los temas que vamos a ayudar. Y he averiguado que en el esto, al costadito de Play, y esto está en 12, porque eso lo realentaliza. Claro. Si le pones en 333, ahí va rápido, rápido, ¿no? Excelente. Esa es la velocidad, pues. La velocidad y la lentitud. Ese es el botón que tiene a su costado del botón stop y play. Eso te va a servir porque si el muñeco está demasiado rápido, tú lo vas a bajar. A ver, Mayra, ¿me escuchas, Mayra? Mayra, ¿me escuchas, Mayra? Sí. Muy bien, Mayra. ¿Has observado cómo se mueve el muñequito, Mayra? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí. Excelente. Ese muñequito se va a mover siempre y cuando tú guardes los movimientos en el botón stop. Por eso que este botón de acá, ese ícono o programa, tienen que descargarlo, muchachos. Ahí dice player 1, ahí dice el nombre de player 2. ¿Cómo te decís? Acá dice player 2, ¿eh? Listo. He silenciado a Toritas para que puedan escuchar esta parte que yo les voy a indicar, ¿verdad? Porque si no, no van a escuchar y no se va a entender nada. Quiero que ustedes, quiero que ustedes, los que tienen computadora, ¿ya? Los que tienen computadora, descarguen esta aplicación y hacen un movimiento al muñequito. Hagan un movimiento al muñequito. Hagan que alce la mano ustedes, alce la mano y si tienes tu celular a la mano, tómale foto al movimiento que has hecho y lo cuelgas al grupo, al grupo del Facebook. Yo quiero, voy a revisar yo ese trabajo que ustedes van a hacer con el muñequito vivo. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a ir a revisarlo en el grupo. Los que no tienen computadora, no hay problema. Atentos, ¿sí? Atentos para que tú puedas trabajarlo al inicio de clase. Porque esto de acá, estos temas de acá los vamos a volver a repasar al inicio de las clases. ¿Ya? No hay problema para los que no tienen computadora. Les damos la facilidad de que ustedes también puedan aplicarlo desde este método. Algunos que no van a poder, bueno. Vamos a aplicarlo también en el aula. Y vamos a tener más tiempo para que ustedes practiquen ahí directo. ¿Ok? A ver. Voy a activar los sonidos. ¿Alguna pregunta? Ustedes niños, ¿alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? Dime, Vicky. Yo ya hice el trabajo ya, el primero. Ah, ya ves, ya se adelantó, Vicky ya, ya ves. Ah, profesor, profesor, ya estoy encima de la pelota ya, yo ya pasé la tarea de la pelota ya. Eso ya está practicando, ¿verdad, Pablo? Ya está practicando. Ya sé cómo agregar al elefante ya. Y me salió un vaquero encima, un vaquero, igualito al Woody, pero se llama Cowboy. Yo creo que es vaquero en inglés, en español. Excelente. Por ejemplo, Yuri Rodrigo, recién ha entrado, creo. ¿Me escucha? Hola. ¿Recién entró? Sí, dime. Sí, dime. ¿Recién? Sí, profesor, sí, sí. Bueno, hoy día, hoy día, por ser la primera clase, han visto el método, el método, cómo se trabaja, lo vamos a hacer la próxima clase mejor. Regóntale, pero, disculpen, ¿qué trabajo? Ahí, Pico. Ojo que la clase empezamos a las cuatro. ¿Ya? A las cuatro. Ahorita ya son las cinco, o sea, a las cinco terminamos. ¿Alguna mamita, algún alumno que quiera consultar algo? Francis. Pregunto, profesor, disculpe. Sí. Profesor, disculpe, ¿en qué están avanzando? ¿En su libro de computación de este año o en cuadernos? Todavía no ha adquirido su libro usted. Sí, ya tiene, por eso, por mi razón estoy preguntando. Ah, ya, 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 sí, mírame, los que tienen su libro a la mano, vamos a ir avanzando su libro. Los que no tienen su libro, algunas secuencias, algunos pasos pueden anotarlo para que ustedes en el momento que ya tengan su libro, lo rellenen. Y, disculpe, profesor, hoy día ya le avanzaron algo y recién como hemos ingresado, no sé, la verdad. Por ejemplo, hoy día hemos estado viendo esta parte, cómo darle animación, por ejemplo, a una figura, lo que está en su libro, la animación de pivot. Por eso, si ustedes tienen computadora, lo descargan, descargar pivot, animator, así como está en su libro, para que puedan trabajar, ¿ya? Hoy día hemos aprendido a darle animaciones. En la próxima clase también vamos a empezar otra vez a dar un avance de lo que hemos estado haciendo hoy día, ¿ya? Pero no se preocupen, de repente hoy día hay alumnos que no han podido ingresar, la próxima clase ya van a poder ingresar y vamos a dar solo, vamos a dar todo un alcance de lo que hemos estado haciendo. ¿Qué profesor, pero ese, qué, todos los días va a ser o qué días no va a ser el horario? En este caso, cuarto grado, vamos a tener el horario jueves a las 4. A las 4 se va a ingresar a esta misma sala para que podamos llevar las clases. ¿Sólo en el único día? Sí, sí, sí. Ya, ya profesor, gracias. Muy bien, pero ojo, dime. Profesor, profesor, esto tendré que hacer en la próxima clase de computación. Por ejemplo, hoy día hemos... Tendré que hacerle el dato de mi mamá porque estoy en el dato de mi tía Rombina. No, no, no hay problema. Lo que sí yo les digo una cosa, a ver, para terminar. El alumno que descarga el pivot y lo trabaja en la computadora y hace con animación, el papito que le tome una foto o un video pequeño nada más y lo agregue al grupo para yo ir revisando a ver quiénes son los que me están trabajando ya con este programa. Pero si no pueden instalar, no tienen computadora, no hay problema. ¿Ya? Profesor, yo ya lo hice. Excelente. En el grupo me van colgando su trabajo. Yo no tengo computadora, ¿cómo hago esto? ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿y los que no tenemos computadora? Los que no tienen computadora, no hay problema porque no podemos darle la facilidad, pues, de que, por ejemplo, en el colegio a mí me dicen, profesor, yo no tengo computadora, ¿dónde hago mi tarea? Y yo a la hora de recreo les hago para que hagan su tarea. Pero en este caso los que tienen computadora lo avanzan. Los que no tienen computadora vayan observando para que en el momento de la clase lo puedan apuntar directo en el salón. Ya, 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 profesor. No hay ninguna duda porque ya nos vamos. No, la próxima clase, muchachos, la misma hora. Yo les voy a mandar el código, el enlace también para que ingresen otra vez, ¿verdad? ¿Listo? Muy bien, muchachos. ¡Chupi! ¡Ya, profesor! ¡Hasta luego! ¡Listo! Chao, 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 chao Cuídense